Bueno, la verdad es que es una muerte anunciada de una institución nueva erosionada a manos del gobierno de Sánchez. Toda institución que le recuerda dónde están los límites es directamente esquilmada y descapitalizada. Así que, bueno, una más de otra estante de todo lo que está sucediendo en España. Son muchas cada día. Sobre todo, lamento parchear las instituciones para resolver crisis de gobierno con la imagen que se da entre esto. Que ya cada vez van a importar menos las oposiciones. Que ya no van a poner al frente de las instituciones españolas a los más sabios y mejor preparados, sino a los amigos. Como se pretende con la nueva ley de universidades, que ahora es un anteproyecto, pero que va a permitir, entre otras barbaridades, que cualquier amigo sea rector y no un catedrático. En el momento en el que ya las oposiciones no sirven para ser un buen funcionario, los exámenes tampoco. O que ya, si no es por la justicia, un español en Cataluña no tiene derecho a estudiar como su constitución le ampara en español. En fin, es una cada día. No nos da tiempo a recoger todas las barbaridades que pasan. La corona ayer no es bienvenida en Gerona, en una de las provincias españolas. En fin, es que es todos los días tres y cuatro al unísono. Además de gestionar, los presidentes autonómicos, como representantes del Estado, tenemos que estar a 20 frentes abiertos. Es tremendo. Pero desde luego, lo de la ley de universidades no tiene un pase. Y ya pretender que directamente sea el profesor el examinado, que sea observado por el propio alumno, en fin, es una más. Lo del CNI es una más de otras muchísimas que llevamos contemplando desde el comienzo de la legislatura de este gobierno, que además está secuestrado por el nacionalismo y lo vemos a día a día.